Buenas tardes a todos, queridos amigos y a amigas de Caspe. Para mí una oportunidad magnífica estar esta tarde aquí a respaldar a un candidato a una candidatura, porque a María Jesús ya veo que la ha supré nominado de concejala, y a todos los que estáis aquí, a mí todavía no me han denominado, lo digo para vuestra tranquilidad. Pero vengo aquí esta tarde a respaldaros precisamente de algo que me siento muy orgulloso, que es el PAN. Yo creo que no hay nada mejor en la política en España que el partido a Aragonés. Solo decir partido a Aragonés es decir prácticamente todo. Para mí es un orgullo venir aquí a Caspe a prestarle la colaboración a este buen amigo Carlos para una cosa importante. Después de 600 años de compromiso de Caspe, ahora viene el compromiso con Caspe. Y yo creo que eso también es importante. Vamos a hablar de historia. Y voy a aprovechar esta tarde porque ayer tuvimos la oportunidad de presentar en el Parlamento una ley de actualización de los derechos históricos. Yo me siento muy orgulloso, como espero que vosotros, especialmente vosotros, los de Caspe, de tener historia. Es muy importante. Un pueblo sin historia, un pueblo que solo se preocupa de la crisis, de la crisis también voy a hablar. Un pueblo que solo se preocupa de lo diario, es un pueblo que algo le falta. A vosotros a Caspe no le falta historia, tiene historia. Aragón tiene mil años de historia. Y nos tenemos que sentir especialmente orgullosos. Y eso hay que decirlo precisamente aquí en Caspe. Nos sentimos orgullosos de mil años de historia, de ser comunidad histórica, gracias al último estatuto de autonomía, de ser comunidad histórica. A mí me gusta más el término comunidad histórica que nacionalidad histórica. Y digo que me gusta más porque vivir en comunidad es lo mejor que se puede hacer. Y este pueblo que tiene, como digo, mil años de historia lleva viviendo en comunidad mil años. Y por eso es importante que Caspe recuerde que ayer se tomó en consideración una iniciativa legislativa de actualización de los derechos históricos. Es que, por cierto, no apoyó un partido que quiere pactar con nosotros en mayo. Es que no aprende. No aprende. Yo creo que esto, la política, parece que es más difícil de lo que debería de serlo. Pero bueno, ya procuraremos explicarnos mejor de lo que hemos podido hacer hasta ahora. Pero, ¿qué significa el compromiso con Caspe? El compromiso con Caspe significa que si Carlos y su candidatura puede hacer cosas por Caspe, no es sólo porque presente un programa electoral atractivo. Yo pido siempre a los candidatos que presenten un programa electoral atractivo y, por supuesto, creíble. Que se pueda cumplir. Que no nos saquen los colores si presentamos alguna idea que no se pueda cumplir. Es preferible hacer un programa realista y decirle a los amigos y amigas de Caspe este es el programa del par, este programa se puede cumplir. Es un programa realista, es un programa que no es ilusorio y no que se puede hacer. Y va a presentar un programa electoral local y va a presentar un programa electoral comarcal, como ha hecho María Jesús, que creo que es una buena idea, porque la suma de 33 programas comarcales y la suma de 700 programas locales en Aragón, le da una base tan potente, tan importante de cara al futuro, de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. Pero no sólo porque sea un buen candidato o tengáis una buena candidatura, sino porque además está ahí respaldado por un partido que tiene muchas cosas buenas. De las malas se encargan otros, es decir, yo creo que no tenemos ninguna mala, pero como alguno no nos tiene mucha simpatía, pues de vez en cuando nos lo rodicen. ¿Qué tiene este partido de cosas buenas? Es decir, ¿qué es lo que te va a hacer posible que puedas cumplir el programa electoral? Bueno, mirad, una cosa muy importante que tiene que ver con las elecciones. Y es que nosotros, queridos amigos y amigas, caspolinos y caspolinas, para que nos voten, tenemos que trabajar. Otros, aunque pongan a la cabra de la legión de cabeza, los votan según lo que diga la televisión. ¿Has entendido? Aquí en Aragón, como en el resto de España, que hay una tendencia a votar en el negativo, seguro que muchos de vosotros estáis pensando, espero que no, pero a lo mejor sí, estáis pensando, como hay que echar a Zapatero, hay que votar al PP. Y otros estáis pensando, para evitar que gobierne la derecha, vamos a votar al PSOE. Y yo os digo que votando al par, conseguís los dos objetivos. Votando al par, conseguís los dos objetivos. No votéis en negativo, queridos amigos. No votéis nunca en elecciones en negativo. Sobre todo cuando hay que saber quién va a ser el alcalde de Caspe. O quién va a ser el presidente de la comunidad de Aragón. Hay que votar en positivo, hay que saber los programas, hay que verle la cara a la gente, y hay que saber si las personas pueden cumplir o no sus compromisos con Caspe. Eso es muy importante. No basta que la televisión diga que hay que votar al PP o hay que votar al PSOE. Hay que elegir al presidente de la comunidad autónoma de Aragón, y hay que elegir al alcalde de Caspe. Eso es lo que os jugáis los caspolinos y las caspolinas en las próximas elecciones. No unas elecciones primarias. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Os estáis jugando quién va a ser el alcalde de Caspe. Y os estáis jugando si Aragón merece la pena que tenga un presidente que tenga determinadas condiciones para cumplir sus compromisos con Caspe, con Aragón y con cada uno de los municipios y comarcas de esta tierra. Eso es lo que os jugáis. No veis tanto la televisión. Yo digo a veces en broma que solimos hacer estos actos a partir de las 8 y media o de las 9 para que no lleguéis a los telediarios. Porque como lleguéis a los telediarios de las 9, pues no podemos competir. Es que solo salen Messi y Ronaldo. Es que no aparecen por en medio nadie. Es que solo salen PP y PSOE todos los días. 7 televisiones. 4 telediarios por 7, 28. 28 telediarios. Dan dos la paliza. Con unos u otros, unos u otros. Las dos españas que no jugamos esto ahora. Que ahora se juega a quién va a ser el alcalde de Caspe. Eso es lo que se juega ahora. No nos jugamos quién va a ser el presidente del gobierno de España. O a quién hay que echar. José Basur. Bueno, no estamos en el gobierno de España. Ya han dicho dos urnas, dos urnas. Una para Carlos y otra para que sea candidato de par a la presidencia del gobierno de Aragón. Dos urnas. No os olvidéis de votar a las cortes. Porque como Carlos, como no votéis a las cortes y si Carlos salga alcalde, pues como no estemos en el gobierno de Aragón, no sé dónde va a sacar el dinero. Esa es la segunda parte. Lo digo en broma para quitar un poquito de techo. Pero eso es muy importante. ¿Y por qué digo que a nosotros nos tienen que votar porque trabajamos? Mira, el voto al par vale el doble. No solo porque decidamos las elecciones. Eso les pone de ligado. Yo cada vez que digo que esto es una broma, a mí desconocido un poquito más, yo tengo cierto sentido del humor. Yo siempre digo, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? Y contesto como Pío Cabanillas, el que fue ministro de Información y Turismo, que le preguntaron, ¿quién va a ganar el Congreso de Palma de Mallorca? Yo digo, yo procedo de la UCD, para que lo sepáis. Fui diputado de las Cortes Constituyentes en el 77 por la cercana provincia de Lleguín. Y cuando me dicen, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Yo siempre contesto como Pío Cabanillas, ganaremos aunque no se tiene eso. Ganaremos aunque no se quiera. ¿Por qué? Primero, ganaremos por dos cosas. Primero, porque estamos en el centro. Y cuando estás en el centro, tomas las decisiones. Y tomas las decisiones hacia un lado o hacia otro. Eso es lo que les molesta a algunos. Cuando pactas con la derecha, se te va a la izquierda. Cuando pactas con la izquierda, los de la derecha te dicen que te han hecho rojo, de la noche a la mañana. Y ni una cosa ni otra. Simplemente hacemos lo que conviene a Aragón, lo que conviene a Casper. Hasta tercer punto vamos a hacer lo que conviene a Casper. Que estas elecciones próximas, cada una de las candidaturas municipales, como alcaldes y provinciales, del parque, del territorio de Aragón, va a tener libertad. Para pactar con quien quiera, con quien convenga a los intereses de Casper. Exclusivamente a los intereses de Casper. Ese es un compromiso que adopté en Caratayú hace ya unos meses. Estando Pepe delante, que lo tengo como testigo, y a Carmen, y a todos vosotros. Y que pactaréis con quien convenga a Casper. Con quien más os permita poder gobernar Casper en beneficio de los caspolinos. Eso es una cosa que quiero tenerla. Pero claro, digo que el voto al par vale el doble. Primero porque estamos en el centro. Y ya veréis como decidimos. Ya lo veréis. El día 23 de mayo no me atrevo a deciros que vendré. Porque no sé dónde estaré el 23 de mayo. Pero yo vendría el día 23 de mayo para deciros. Ya os lo decía yo. Ya os lo decía yo. No os equivoquéis. Votad lo que tengáis que votar. Pero votad con cabeza y un poquito con el corazón. Que no le va mal. No va mal el corazón. Y un poquito con el corazón. Partido de centro. Hay quien no cree en el centro. Aquí seguro que habrá personas que a lo mejor estarán pensando. Aquí se puede ser o de derechas o de izquierdas. Por eso ya también se puede ser de centro. Yo no me he movido del centro de mi vida. Y quien no cree en la ideología de centro que crea la geometría. El que tiene a alguien a la derecha y a alguien a la izquierda está en el centro. Ya se pueden poner como quieran. La derecha y la izquierda entre sí no pueden pactar. El centro puede pactar con la derecha y con la izquierda. Y como nadie en Aragón consigue nunca la mayoría absoluta en las cortes de Aragón. No habrá más remedio que el día 23 de mayo tendremos que tomar decisiones. Y esas decisiones serán tanto más efectivas cuanto más peso político. Decía un catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Zaragoza que para ser tajante hay que tener tajo. Para poder hacer las cosas que hay que hacer en Caspe o en el Bajo Aragón Caspe o en el Bajo Aragón Alcáñiz que veo por aquí también algunos alcáñizanos. Para hacer todo eso necesitamos que el bar tenga peso político, tenga tajo, capacidad de decidir para poder exigir lo que hay que seguir. El centro nos da una posición privilegiada y nos da el hecho de que vuestro voto valga el doble. Y si no, ¿cómo se explica lo que hemos hecho por Aragón en los últimos 12 años con 9 diputados? ¿Cómo es posible? Yo me siento muy orgulloso de ser presidente de Motorland. Presidente de Motorland que es lo que más alegría me ha dado en los últimos meses. Por otras cosas no me dan tantas. ¿Vosotros pensáis que un partido como el nuestro con 9 diputados de 67 si no trabajara, si no tuviera ideas, si no tuviera la ilusión por esta tierra, si no le metiera 24 horas al día podríamos haber hecho un motor. ¿Vosotros creéis que un partido con 9 diputados de las Cortes puede hacer lo que tiene que hacer en Caspe? ¿Se encaspe gobernar a una persona como Carlos? ¿Vosotros de verdad pensáis que se puede conseguir lo que ha conseguido el plan? Si no fuera por la ilusión que ponemos y por la posición que tenemos en el centro y por el trabajo que hacemos. Los demás, como os decía, los votan aunque no trabajen. Nosotros para que nos votéis, queridos amigos, tenemos que trabajar. Tenemos que dar la cara. Tenemos que adoptar compromisos con vosotros. Tenemos que hacer cosas. A veces nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, no nos lo perdonan. Cuando acertamos, han aceptado todos menos nosotros. Cuando hacemos un motorland, y tenemos hace 10 años la idea de motorland, ya habéis hecho una mención en el programa concreto en relación con motorland, que es muy interesante y lo tenéis ahí al lado, a 20 minutos en coche. Cuando hacemos un motorland, solo queremos el motorland en los del par. Cuando se corre la moto GF, y hay 300 millones de personas en el mundo que nos ven, todo el mundo se nos ha subido a la moto. Hasta la alcaldesa. Fijaros si se me ha subido a la moto que he tenido que poner un SIDECAS, para que todo el mundo estuviera, todo el mundo ha hecho motorland. Mentira, mentira, mentira. Es muy duro, queridos amigos, que trabajen a las 24 horas, que te dejes la piel, que te dejes insultar, que te dejes criticar, que vean Aragón 300 millones de personas en el mundo. Aragón no lo han visto 300 millones de personas en el mundo, ni de los mil años de historia. En la vida. Desde luego, la expo de Zaragoza, muchísima menos gente donde va a parar que motorland. Y claro, es muy duro. Cuando todo esto haces lo que haces, luego al final te vengan y te dicen, no, que lo hemos hecho todos. Hemos hecho, habéis visto una campaña electoral, nos ha sacado de quicio también. A mí es que sacan de quicio, me gusta. Hemos hecho una campaña electoral que dice ahí motorland. Fijaros, hemos hecho una campaña que hemos dicho dos cosas. Y cada uno hemos sacado motorland, hemos sacado walk-up, a ver si dentro de cuatro años sacamos algo importante en Casper. A ver si sacamos algo importante en Casper. Eso es un programa. Pero ya hemos sacado un programa que dice, ¿cómo hemos hecho motorland, didópolis, walk-up? Con dos cosas. Primero teniendo autonomía. Si no hubiéramos tenido autonomía, ¿de verdad creéis que hubiéramos hecho motorland? ¿De verdad creéis que alguien en Madrid sabe dónde está el cañiz? Ahora, perdóname, lo que me dio. ¿De verdad? ¿De verdad que se levanta un día un ministro en Madrid si no tuviéramos autonomía? Si a Aragón no tuviera instituciones propias. Se levanta mañana un ministro en Madrid y decide, voy a hacer motorland en Alcañiz. Si te diría que me des en la Wikipedia, esa para saber dónde está. Porque hay que ser de esta tierra para hacer cosas en esta tierra. Eso es lo que tenemos que aprender. Para hacer cosas en esta tierra hay que ser de aquí. Porque si no, no nos conocen. Porque no tenemos peso. Porque somos un millón trescientos mil mal contados. De los cuales setecientos mil estamos en Zaragoza. Y el resto desperdicados en setecientos treinta ayuntamientos más. Algunos de seis habitantes. ¿De verdad creéis que con un millón trescientos mil tenemos peso político suficiente para que nos hagan caso? Para que nos hagan las infraestructuras? Para que nos hagan las autovías? Para que nos hagan los aeropuertos? Mirad el numerito que está montando por el de hoy. Bueno, el de hoy lo vamos a hacer porque somos más todos. Somos más especiales. Pero ¿de verdad creéis que se pueden hacer cosas en Aragón si no se creen en esta tierra? Es muy importante. Y hemos dicho dos cosas. Una, que tenemos autonomía. Por eso hemos hecho un motor largo al Catinopoli. Y dentro de cuatro años, querido Carlos, yo os prometo, compromiso con Casper, que si tenéis la idea de hacer algo potente en Casper, de tipo, de lo que os acabo de decir, dentro de cuatro años habrá una valla que dirá lo que sea de Casper. Es muy importante. Lo que tenemos amigos. En Aragón hay que poner gordo. Lo dice un amigo del Par. Hay que poner gordos. Somos solo un millón y trescientos mil. Si fuéramos siete o ocho millones, como los catalanes, o ocho, nueve o diez, no sé cuántos son los andaluzas, pues podríamos hacer ocho millones de pequeñas cosas. Y ocho millones de pequeñas cosas se notarían mucho, pero un millón de cosas no se notan. Y hay que hacerlas gordas. ¿Y sabéis por qué? También por algo muy importante. Porque lo que se hace más potente es lo que más une a los Aragones. Y si sabéis hablar hasta de grandes, claro. No voy a hablar de grandes, claro. Eso se ha especializado en tu lugar y a grandes esas cosas. Pero ¿sabéis por qué? Porque mirad, hay que tener sueños grandes. ¿Sabéis por qué hay que tener sueños grandes? Porque cuando tienes un sueño grande, conforme lo vas persiguiendo, no lo pierdes de vista nunca. Y si el sueño es pequeñito, lo llegas a perder de vista. Y como pierdas de vista el sueño, se acabó el sueño. Eso que parece una cosa cursa, medio poética, es muy importante. En Aragón no podemos perder de vista los sueños grandes. Y hay que atreverse a hacer cosas grandes. Y el par es una cosa grande, mis queridos amigos. Yo estoy muy orgulloso de ello. Por ser agaragónicista y por ser de centro. Pero bueno, hemos hecho proyectos. Hemos hecho hasta la televisión autonómica, ahora que ya se ha marchado. ¿Eh? Si casi nos matan con la televisión autonómica. Si cuando lo intentamos poner en marcha si casi nos matan. Si nos metieron una moción de censura. Si decían que se llamaba la telebiel. La telebiel. Y luego pones un cartel. Bueno, ¿cómo se pusieron el otro día en el Consejo de Administración los de la Chuta y los de Izquierda Unida? Que teníamos que quitar el cartel. Y yo le decía a los nuestros que decirles que si están sentados en ese Consejo de Administración es porque el PAR puso en marcha la televisión de Aragón. Si no lo hubiera puesto en marcha el PAR no estarían sentados en este Consejo de Administración. Y queridos amigos, en Aragón no habría ni la cuarta parte de lo que tenemos ahora. Ni la cuarta parte. Por eso hay que creer en autonomía que es lo mismo que cree en Aragón. Y hay que creer en quien hace estas cosas. Que es un partido como el PAR que me parece que está de postre. Pero además de eso, además de esta idea básica no me voy a extender más, hay cinco ideas que nosotros desarrollamos siempre. Primero, que os he hablado de autonomía, no me voy a extender, os hablo del territorio. Para nosotros el territorio es algo propio, cercano. Cuando a veces nos critican y nos dice alguno de esos hombres universales, y siempre hay, hay otros hombres universales, incluso algunos que nacen en Aragón y no se acuerdan nunca que son a Aragonesis. Ese hombre universal, yo siempre les digo pero ¿universales en dónde? ¿Habrá que ser universal en algún sitio, en algún territorio? Y ahí me dice, son más importantes las personas que los territorios. Yo les digo, pues igual de importantes hay territorios sin personas. No conozco ninguna persona que no esté en un territorio. Fijaros si es importante el territorio. El territorio es el medio ambiente, son las comunicaciones, son los ferrocarriles, las carreteras. El territorio es superviven para vosotros muy importante, el territorio son las candidaturas municipales, ¿dónde estáis? Es Casas, es Alcañiz, es todo, es las comarcas, todo el tema. Segunda idea, territorio. Tercera idea, España y Aragón. Yo fui diputado de las constituyentes en el 77. Tengo todavía en mi bolsillo junto con las llaves de mi casa y del buzón de correo de mi casa. Tengo una pequeña llave blanca de plástico con la que voté la constitución del 77 en el Congreso de los Diputados. Perdón, del 78. Es verdad, del 78. Me dieron la medalla al mérito constitucional por eso, por subir y bajar la mano durante tres semanas. Yo entonces tenía bastantes menos años, estaba recién estudiado y no me hacían tanto caso como me hacen ahora. Pero para mí es un orgullo haber sido diputado de las Cortes Constituyentes, haber sido el primero de los 350 primeros españoles que votaron en la constitución del 78. Y para mí España y Aragón casi es lo mismo. Y yo, hay una cosa que me preocupa y es el papel de Aragón en España que perdimos. En el año 36 vino lo que vino, vino la guerra civil y no pudimos avanzar en el estatuto y evidentemente pues hemos perdido muchas oportunidades. Pero es importante que recuperemos el papel de Aragón en España. Hay un profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza que dice siempre una frase que yo cito que es él, tenía que ser mía, pero no es mía, reconozco que no soy tan listo como él, que dice hay que recuperar la principalidad perdida. Qué bonito es eso, recuperar la principalidad perdida. La principalidad que tuvo Aragón en la historia de España. La principalidad, ¿por qué no la recuperamos? ¿Por qué no tenemos más peso en Madrid? ¿Por qué no nos hacen más caso? ¿Por qué estamos todo el día peleando con los ministerios, esté quien esté en Madrid, para que nos atiendan mejor en nuestras infraestructuras, en las obras que tienen que hacer y que no hacen? ¿Por qué? ¿Por qué no conseguimos tener más peso en Madrid? Ese es muy importante, recuperar la principalidad perdida. ¿Por qué no lo conseguimos? Mis queridos amigos, porque no tenemos votos. Porque en Aragón se juegan en el Congreso de los Diputados, que es lo que les interesa. Hay 13 diputados en todo Aragón, 13 diputados. Y además los elegís muy mal siempre. 7, 6, 6, 7, 8, 8, 5, no nos deis ninguno al par. No digo que se equivoquéis en el libro, igual todos votéis al par, pero no es suficiente medida. Pero claro, 13 diputados, 7 de un lado y 6 de otro, ¿para qué vale en Madrid? ¿Sabéis cuánto tiene solo el Partido Socialista, solo el Partido Socialista entre Andalucía y Cataluña? En Madrid, 58. ¿Dónde vamos con 13? Pero además 13, que si 13 fueran del PAN, madre mía, igual era yo presidente del gobierno de España. Con 13, hombre, valor no me falta, la cosa es que no tuviera, igual era. Pero ¿dónde vamos con 13? 7 de un lado y 6 de otro, 8 o 5, que me da igual, ¿dónde vamos? Si no deciden nada, si dos diputados canarios deciden más que los 13 de Aragón, ¿pero por qué no acertamos cuando se vota? Pero tan difíciles meter una papeleta en un agujero, tan difíciles pensar un poquito con la cabeza, por Dios, no veáis la televisión, tan difíciles coger un día la papeleta y decir, oye, vamos a botar esto del parque para hacer buena gente, vamos a hacer una apuesta, tan difíciles coger la papeleta y doblar en el sobrecito, oye, ¿ya la urna? Pues no, llegará el día, madre mía, y llegará los 28 telediarios y nos va a achacar a Dios, esa es la realidad. ¿Por qué no tenemos peso? Pues entonces tenemos que hacer algo, si no podemos conseguir que lo que nos voten tenemos que usar el estatuto, es muy importante para conseguir peso en Madrid, nuestro estatuto, que es lo que estamos intentando, creerse en la historia de Aragón, creerse en las competencias, creerse en la bilateralidad con Madrid sin romper nada, eso no me voy a extender porque es muy complicado, y no merece la pena que lo diga ahora, pero algo tenemos que hacer, pues apoyémonos en el estatuto, que hemos apoyado todos, es que en el Congreso de los Diputados lo apoyaron todos menos uno, no os digo quién fue, pero el Congreso de los Diputados y el Estatuto de Autonomía de Aragón lo apoyaron todos los diputados, el Estatuto de Autonomía nos arregla el tema del trasvase, no habría trasvase si cumplieran el estatuto, ni amenazas de trasvase, el tema de las infraestructuras, en el Estatuto está casi todo, yo un otro día le dije a unos amigos ya jubilados que me llevaron a, que fue un éxito, me llevaron a una comida y les dije, le repartieron por ahí también cosas de Motorland, era por la zona de Alcaldir, que era Alcaldir para ser exacto, llegamos allí y como les dimos unos estatutitos pequeños, los repartimos y cuando les hablé les dije, en el Estatuto está Motorland, no, no ponen Motorland, pero si no hubiéramos tenido estatuto no tendríamos Motorland y eso en la calle lo entendieron muy bien, es decir, tenemos que cumplir el estatuto y tenemos lógicamente que tener que sonar y se nos murió el Conde de Aranda hace ya muchos años, vosotros sabéis que el Conde de Aranda, hablando de historia, el Conde de Aranda tenía un grupo de personas a su alrededor que formaron históricamente una cosa que se llamaba Partido Aragonés, no era el Partido Aragonés actual, evidentemente, porque ni había en aquella época no había la democracia que hay ahora, pero el conjunto de personas aragoneses que estaban alrededor del Conde de Aranda y que entre otras cosas hicieron, hicieron el canal imperial de Aragón, entre otras cosas, digo el canal imperial por referencia histórica porque el canal imperial es una idea de Carlos V pero que lo tuvo que hacer el Partido Aragonés que es lo que va a pasar con Carpe, lo que han hecho, lo que no han hecho estos en 600 años, lo vamos a tener que hacer nosotros la próxima legislatura, esa es la realidad. Bueno, pues ese conjunto de personas se llamaba el Partido Aragonés y lo venía el jefe era el Conde de Aranda. Se nos murió el Conde de Aranda. Ya no hemos tenido peso en Madrid desde que se murió el Conde de Aranda. Y ahora que tenéis otro partido aragonés, yo no pretendo ser el Conde de Aranda, pero que quede claro, bueno, pues vamos a utilizar la democracia, vamos a utilizar los votos, vamos a utilizar la cabeza y vamos a intentar recuperar esa principalidad perdida. Otra idea ya enseguida. el centro, la suma de lo público y lo privado, el enfrentamiento de las dos españoles ya está bien, ya está bien. Los que hicimos la transición, yo de Osverbador, que era más jovencito, pero los que participamos de alguna forma nuestro nivel en hacer la transición nos damos cuenta de la pena que a veces se producen ahora los enfrentamientos que hay. Yo no me gustan las dos españoles, no me gustan. O me gusta ese modelo de enfrentamiento de las dos españoles, no me gusta. Eso de recuperar la guerra civil que están intentando hacer ahora, no me gusta. No me gusta. Yo soy partidario del centro, de la unión, de llevarse bien, del consenso, del hablar, de pactar, de hacer gobiernos que sirvan para todos, no solo para una parte, no gobiernos semipléjicos que gobiernan o para la derecha o gobiernan para la izquierda. Hay que hacer gobiernos que gobiernen para todo el mundo. Esa es una realidad. me ha tenido oportunidad de venir por Caspe si me eligen candidato a daros algún acto y os ampliaré un poquito más algunas cosas. Os he dicho que voy a hablar de la crisis. la quinta cosa que nos preocupa que casi es la primera es la crisis. Tenemos una de las crisis económicas más importantes de la historia del mundo. Desde luego, desde el siglo, desde el año 29 y desde el siglo pasado a la que nos trata de entrar. Aragón tiene sesenta y pico mil parados más que teníamos en el año 2008. Tenemos cerca de cien mil parados y eso es lo que más nos preocupa. Yo diría casi la única preocupación. Todo lo demás que intentamos hacer es precisamente para crear empleo. El paro solo tiene una solución. Mis queridos amigos, si aquí estáis algunos empresarios más o menos importantes lo entenderéis. El paro solo tiene una solución. Crear empleo. No hay otra. Ni lo que llaman no quiero ponerle nombre ni nada de nada. El paro solo tiene una solución. crear empleo. Los noventa y tres mil parados o casi cien mil que tenemos en Aragón solo tiene una solución. Crear cien mil empleos. Y eso ¿quién lo hace? Los empresarios. Las empresas. Las empresas. Esos son los que crean el empleo. Está inventado. Es decir, hay que creer en las empresas. No podemos estar metiéndonos con los empresarios. Hay que creer en las empresas. Y a las empresas hay que darle facilidades. Y hay todo un programa electoral que no me extenderé ahora en apoyo a las empresas que es fundamental y lo explicaremos. Estamos haciéndolo estos últimos días estamos teniendo contactos con colectivos empresariales de cincuenta, de cien personas, de ciento cincuenta. Les estamos explicando nuestro programa electoral. Queridos amigos, para salir de la crisis hay que hacer políticas de apoyo a las empresas. Las políticas de izquierdas nunca han sacado a los países de la crisis. Ni siquiera China que está creciendo como no te puedes imaginar hace políticas de izquierdas en materia económica. Es decir, todo esto nos preocupa. Nos preocupa eso, pero nos preocupa que no se aprovechen las oportunidades de la crisis para hacer cosas. Ahora los ciudadanos estoy seguro que aceptaríais cosas que antes no hubierais aceptado. Ahora los gobiernos, los políticos, con las instituciones, tenemos que proponer a los ciudadanos en ocasiones cosas que hace unos años hubiera sido imposible el proponer porque nos tiraríais, vamos, nos tiraríais con el sombrero. Ahora es el momento de revisar algunas cuestiones. Hay que aprovechar las oportunidades que da una crisis. Eso es muy importante. A mí me parece que es muy importante. Yo digo, hay que revisar el tema de las pensiones si se está intentando hacer. Los empresarios si estáis aquí tenéis que saber lo que va a suceder con vuestros impuestos, con la formación profesional, con la educación. Tenéis que saber eso que llaman la predictibilidad que en los próximos 25 años tenéis que saber cuál es el modelo normativo que os va a aplicar. Eso es una realidad. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que pensar lo que nos cuestan los servicios. Hay que decirlo. Es muy fácil decir a la política social, la sanidad, no se tiene en pie si no la financiamos de alguna forma. No se tiene en pie. Hay que decirlo. Aquí no tendrá que decir que lo diga, no tendrían que decir los partidos que salen en la tele, pero que lo esté diciendo yo. Que tenga que decir un pequeño partido español y aragonés en este caso. Que tenga que decir que hay cosas que hay que resolverlas de otra manera. Que hay que tener en cuenta quién puede y quién no puede, que todo no puede ser gratis. Tendrá que ser gratis para que no pueda, pero al que pueda algo tendrá que pagar. No podemos estar como hemos hecho hasta ahora que ya parece que lo hemos frenado regalándole los libros de texto a gente que cobra dos millones de garantías para estar al mes. Esa es la realidad. Ahora que... Ahora que... Eso es un popular. Pues evidentemente para que le regalen el libro seguro que es impopular. Pero esto pasa con todo. Habrá que reconocer que hasta hace dos o tres años, hasta el año ocho, ya tres años, pues hemos vivido como nuevos ricos. Esa es la realidad. Como nuevos rincón. Y ahora nos hemos dado cuenta de la noche a la mañana que qué está pasando aquí. Esa es una realidad. Tenemos que cambiar las mismas cosas. Yo lo entiendo siempre en el caso de las pensiones porque yo la estoy cerca de eso. Por eso me preocupa el tema de las pensiones. Aunque les debería de preocupar más a los jovencitos, ¿eh? Les debería de preocupar más. ¿Quién inventó las pensiones? Bismarck, el canciller de hierro alemán, Bismarck, el canciller de hierro alemán, pero ¿qué hicieron? Pensiones de jubilación. Y dijeron, los alemanes se jubilarán, bueno, pero que eran 65 años. Vale. Pero los alemanes que son deutones y disciplinados, que morían a los 53. Entonces, les salían la cuenta. ¿Por qué? Porque no porque se quisieran morir, sino porque la edad media de jubilación, perdón, la edad media de vida, máximo de vida eran 50 años. Pero claro, ahora no son 53, ahora gracias a Dios son más de 85, mi madre tiene 94. Claro, cuando una persona, luego están las prejubilaciones. En las minas de Eteroel tenemos jubilados a los 45. ¿Se van a morir a los 95? 50 años, cobrando una pensión, o sea, me quiero soporte. Yo no digo que no la cobren, yo he dicho que el sistema algo habrá que hacer. Es un mero ejemplo. Bueno, pues esto es lo que vamos diciendo por todos los territorios, aprovechar las oportunidades de una crisis. Estas son un poco algunas de las ideas con las que venimos aquí, aunque parece una tontería, a respaldar a Carlos. Simplemente para recordar a los queridos amigos que Aragón se la juega en estas próximas elecciones. Se la juega Caspi también. Si Caspi no acierta y se deja llevar por la corriente inveterada de tres o cuatro legislaturas, no acertará. Yo volveré aquí, no dentro de cuatro años, volveré aquí bastante antes. No acertará. Y Aragón se la juega. Si no acertamos con quienes tienen que estar en el Parlamento para que luego puedan decidir los gobiernos con qué programa, con qué coherencia, con qué historial, con qué historia, con qué sentimiento, con qué cabezas. Esto no lo analizamos y votamos dejándonos llevar por lo que es igual. Lo importante es luchar a uno o que no venga el otro. Eso para el año que viene. Para marzo. Y eso es lo que yo os pido esta tarde. Que no solo que acertéis en el voto sino que simplemente nos veáis con simpatía que nos echéis una mano. Que nos echéis una mano. Que transmitáis algunas de las ideas que os he dicho aquí y que veáis que lo hacemos con confianza, con proximidad, que es otra de las mentiras que tiene este partido. Que si además si no cumplimos es que vendremos a que nos pongáis colorado. Que vendremos. Es decir, otros se marcharán, mandarán a sus delegados, pero nosotros es que no vimos en otro sitio. Nosotros no recibimos ninguna orden de Madrid. La recibimos del territorio. Y hemos hecho unos programas electorales comarcales como ha dicho Pepe San Miguel que han surgido desde abajo. Bueno, y los hemos conseguido hacer 33. Eso es lo que yo quería decir. Queridos amigos y amigas de Castro y para mí ha sido un orgullo y un placer estar aquí en esta ciudad histórica y termino como he empezado. Después de 600 años de compromiso de Caspe ya va siendo hora que aquí vengamos una serie de personas de buena fe cercanas a vosotros a comprometeros con Caspe que me parece que en definitiva es lo importante. Nada más y muchas gracias. Aplausos Aplausos